100 familias se encuentran en peligro por un trailer que está a punto de caer en Villa María del Triunfo. A esta hora, un tractor intenta remolcar el pesado vehículo. Veamos. Así se encuentra este volquete de 25 toneladas, a punto de caer sobre varias casas. Ante este peligro, los vecinos pasaron la noche en vigilia. Son más de 100 familias en riesgo. Esta situación se presenta en el asentamiento humano Villa Lourdes II, en Villa María del Triunfo. Mira, lamentablemente yo estoy en la primera casa, que me van a afectar a mí. Tengo niños, tengo hijos, y ahorita mira lo que pasa. Anoche no me voy a dormir en mi casa, me voy a dormir en la calle, no hay a dónde irme. Los vecinos contaron que este volquete, conducido por José Raúl Sonco Quintanilla, llegó al mediodía del lunes cargado de hormigón. Por negligencias del conductor, al parecer, es de que bajó para que tome las fotos respectivas. A esa hora es que se va el vehículo, gracias a Dios ha topado en el poste. Si no hubiese habido el poste, esto se iba a la parte baja y había una desgracia total. Julia Liza vive justo debajo de este lugar y estaba trabajando cuando ocurrió el incidente. Ay, sí señorita, el foto me mandaron. No sé, ese ratito llamar a mis hijos, no estaban en mi casa, mis hijos ya se han ido para el frente, ya se escaparon. No, incluso esos olores los dejaron en la casa, no me contestaban, llamar al otro vecino, a la otra vecina. Es más, acá tenemos una olla común al costado, en esta olla común han estado almorzando, mismo personal de la contrata. El camión forma parte de las obras de agua y alcantarillado que se realizan en esta zona de Villa María. Una grúa llegó, pero no logró mover este pesado vehículo. Nosotros estamos totalmente acá como abandonados porque todas las autoridades hemos pasado la voz y al trabajador de esta obra lo pasamos y nos ha dicho que estaba bien segurado. Otros de los perjudicados son 100 pequeños que no pueden acceder al comedor popular para alimentarse. Cualquier apoyo pueden comunicarse al número 962-289-537 para su colaboración. En tanto, CEDAPAL informó que el vehículo es propiedad de una empresa proveedora de la contratista Consorcio San Miguel. Asimismo, indicó que la compañía correspondiente asumirá todos los daños materiales. Bueno, han transcurrido casi 24 horas porque este hecho ocurrió a las 2 de la tarde del día de ayer, lunes. Y vemos que todavía no ha sido retirado este volquete. Y lo que vemos es en imágenes un tractor de gran tamaño también que hace algunas horas trató de retirarlo, pero no se logró conseguir. Ahora, muchos vecinos están preocupados porque si cae, va a serlo sobre las viviendas que se encuentran con mayor precisión en el asentamiento humano Villa Lourdes II, ecológico, en el distrito de Villa María del Triunfo. Así que mucha atención también a las autoridades, al alcalde y a los serenazgos. A ver si pueden acercarse también y prestarle ayuda a las familias, a los vecinos, que pueden perderlo todo porque si cae este volquete va a caer sobre las viviendas. Así que hay un peligro constante. Mucha atención a esta noticia. Han transcurrido casi 24 horas y todavía no pueden retirar este volquete. La Policía Nacional capturó a sicarios que minutos antes habían asesinado a un monotáneo.